Buenas noches, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te voy a guiar en este potente ejercicio de descanso profundo para dormir por la noche. Esta práctica se deriva a partir del yoga nidra de la India y cuenta con un gran apoyo científico. Para conciliar el sueño en este ejercicio, comienza en posición tumbada. Si puedes, mejor boca arriba, con la espalda recta y las piernas y brazos un poquito abiertos. Así te será más fácil hacer el recorrido del cuerpo. En cuanto notes que das una cabezada, cambia a tu postura preferida para dormir si no fuera esta. Con nuestro cerebro y nuestra mente podemos controlar a qué prestamos atención y vamos a llevarla a cambiar el foco de las actividades del día a un estado de profunda relajación que te llevará a dormirte. Y para ello solo tienes que seguir mi voz. Si en cualquier momento te distraes o tu mente se va otra vez a tus pensamientos, inquietudes o asuntos pendientes, no te preocupes. Es completamente normal. Simplemente date cuenta y regresa al sonido de mi voz. Regresa a la parte del ejercicio en la que estemos. Comenzamos. Nota el contacto de tu cuerpo con la cama, el colchón y la ropa de la cama. Y ahora toma aire. Lo sueltas. Y permites que tus ojos se cierren. Vamos a realizar unas respiraciones que van a ayudar a tu sistema nervioso a relajarse y calmarse. Estas respiraciones activan la rama parasimpática de tu sistema nervioso, que es la rama del descanso y la relajación, bajando tu tasa cardíaca y calmando todo tu cuerpo. Respira por la nariz y nota como tu abdomen sube y baja al respirar. Inhala. Exhala despacio. Y reten un momento. Aguanta un poco. Y cuando sientas el impulso de respirar otra vez, hazlo. Respira ahora normal. Siente tu respiración fluir. Y ahora de nuevo, toma aire. Suéltalo despacio. Retén sin respirar. Aguanta un poco. Y cuando lo necesites, vuelve a inhalar. Observa ahora cómo fluye tu respiración. Nota tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Dirige tu atención ahora a sonidos lejanos, fuera del edificio en el que te encuentres. Escucha los sonidos más distantes que puedas percibir. Siente. Escucha. Sin juzgar. Sin etiquetar. Como si fueras un niño pequeño descubriendo el mundo. Gradualmente, trae tu atención a sonidos más cercanos dentro del edificio. Quizá en otras estancias, fuera de la habitación donde te encuentres. Y ahora dirige tu atención a los sonidos y silencio de la habitación en la que te encuentras. Al sentir esos sonidos cercanos a ti, sin abrir los ojos, visualiza las cuatro paredes de la habitación, el techo, el suelo. Siente cómo el espacio, el vacío y esos objetos, paredes, techo, suelo y muebles permiten que tu cuerpo exista y se tome este descanso. Visualiza tu cuerpo tumbado, tus ropas, tu cuerpo, tu rostro. Ahora dirige tu atención no a la imagen mental, sino a la sensación física. Nota las sensaciones físicas que te llegan de tu cuerpo. Siente de nuevo tu respiración, tu cuerpo respirando, como el aire entra y sale. Y cómo este proceso de respiración viene acompañado de un flujo de vida, de energía. Siente la vida, la energía dentro de tu cuerpo. Percibe tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Tus pulmones expandirse y vaciarse con el aire que entra y sale. El aire pasar sutilmente por las narinas de tu nariz, sin esfuerzo. Y de nuevo, respirando siempre por la nariz, toma aire. Lo sueltas despacio, retienes y aguantas un momento. Observa esa pausa sin respiración. Observa el silencio en tu mente. Y cuando necesites inhalar, hazlo. Respira con normalidad. Observa. Observa. Siente. Sigue respirando de forma suave, sutil, por la nariz. Observando esa pausa entre las respiraciones. A veces muy breve. A veces prolongada. Observa la no respiración. Observa el espacio. Observa el silencio. Observa el silencio. Ahora vas a ir recorriendo tu cuerpo con tu conciencia, parte por parte. Vas a centrar tu atención en la parte del cuerpo que yo mencioné. Es como si tu yo observador iluminara esa parte con la linterna, con el foco de la atención. Y ese foco a veces estará muy centrado y otra será más amplio, según la parte del ejercicio en la que estemos. En cuanto yo nombre una parte de tu cuerpo, lleva tu conciencia a percibir esa parte. Si no la pudieras sentir, tensala o muévela muy ligeramente y la vuelves a relajar y dejar quieta y ahora la podrás sentir sin dificultad. Esta práctica irá reconectando tu cerebro con tu cuerpo. Comenzamos por la parte delantera del cuerpo y por el pie derecho. El dedo gordo del pie derecho. El dedo gordo del pie derecho. Tu espinilla. Tu rodilla. Tu muslo derecho por delante. Tu ingle. Tu cadera derecha. Ahora, en tu pierna izquierda. El dedo gordo del pie izquierdo. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. El empeine. La parte frontal del tobillo. Tu espinilla. Tu rodilla. Tu muslo izquierdo por delante. Tu ingle. Tu cadera izquierda. Seguimos en el lado izquierdo, pero vamos a la mano. El dedo pulgar de la mano izquierda. El índice. El dedo medio. El anular. El meñique. El dorso de la mano. El lado exterior de la muñeca. El lado exterior del antebrazo izquierdo. La parte externa del codo. El hueso. La parte exterior del brazo superior. El hombro izquierdo. Ahora, en la derecha. El dedo pulgar de la mano derecha. El índice. El dedo medio. Anular. Meñique. El dorso de la mano. El lado exterior de la muñeca. El lado exterior del antebrazo derecho. La parte externa del codo. El hueso. La parte exterior del brazo superior. El ombligo. El hombro derecho. Ahora en tu tronco, por delante y desde abajo. Tu zona genital externa. La parte inferior de tu abdomen. La parte inferior de tu abdomen. Nota tu abdomen subiendo y bajando, levemente al respirar. Muy suave. Con una respiración muy sutil y ligera. Percibe. La parte inferior de tu abdomen. La parte inferior de tu abdomen. La pausa después de exhalar. Antes de volver a tomar aire. Tu cintura, el lado derecho El lado izquierdo El lado izquierdo del pecho El lado derecho del pecho Siente tu respiración en tu pecho No lo notas apenas subir y bajar Sino más bien expandirse y encogerse Llenarse de aire y vaciarse Y siente como tu cuerpo descansa y parece que se hunde un poco más en la cama Se hunde Descansa Y ahora la clavícula derecha La clavícula izquierda La garganta La barbilla La mandíbula La lengua El labio inferior El labio superior Los dos labios juntos La mejilla izquierda La mejilla derecha La oreja derecha La oreja izquierda El orificio nasal o narina izquierda La narina derecha La narina derecha El párpado derecho El ojo derecho El párpado izquierdo El ojo izquierdo La sien izquierda La sien izquierda La sien derecha La ceja derecha La ceja izquierda El entrecejo El espacio entre las cejas Tu frente Y la parte alta De tu cabeza Ahora la parte de atrás Del cuerpo Primero el lado derecho La planta Del pie derecho El talón La pantorrilla La corva La rodilla Por detrás El muslo derecho Por detrás El glúteo derecho Ahora en la izquierda Ahora en la izquierda La planta Del pie izquierdo El talón La pantorrilla La corva La rodilla La rodilla Por detrás El muslo izquierdo Por detrás El glúteo izquierdo El glúteo izquierdo En tus manos Y brazos Empezamos por la izquierda La palma De la mano izquierda La parte interior De la muñeca La parte interior Del antebrazo izquierdo El lado interior Del codo El pliegue del codo La parte interior Del brazo superior La axila izquierda Ahora en la derecha La palma De la mano derecha La parte interior De la muñeca La parte interior Del antebrazo derecho El pliegue del codo El lado interior Del codo La parte interior Del brazo superior La axila derecha Ahora en la espalda La parte baja De la espalda Parte media Parte media De la espalda Parte alta De la espalda Toda la columna Toda la columna Desde el coxis Hasta la base De la cabeza El homóplato derecho Homóplato izquierdo Homóplato izquierdo La parte de atrás Del cuello Las cervicales La parte de atrás De tu cabeza La parte superior La parte superior De tu cabeza Ahora la linterna El foco de tu atención Se hace más amplio Y notas Percibes Todo tu pie Y pierna derecha Tu pie Y pierna izquierda Y pierna izquierda Tu pecho Tu espalda Toda tu cabeza Todo tu rostro Y se abre un poco más El foco de tu atención Y percibes Todo tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo entero Tu cuerpo Desde la cabeza Hasta los pies Siente las zonas De contacto De tu cuerpo Con la superficie Que lo sostiene Y nota Como tu cuerpo Se hunde Un poco más Descansa Se relaja Se hunde Y notas De tu cuerpo Y notas De tu cuerpo Ahora regresa a la sensación de tu respiración. Mantén tu foco en tu respiración sin perder la conciencia abierta de todo tu cuerpo. Percibe el peso de tu cuerpo, nota cómo se hunde en la cama, el contacto con el lugar donde descansa. Nota tus pies, tus pantorrillas, tus muslos, tu espalda, tus homóplatos, tus hombros, tu abdomen, tu pecho, tus brazos, tus manos, tu rostro y tu cabeza. Abre el foco de tu conciencia y nota tu cuerpo respirando, las sensaciones de tu cuerpo y de tu respiración. La sensación de la vida vibrando en tu cuerpo. La sensación de tu cuerpo. Nota cómo tu cuerpo se hunde en la cama. De alguna forma es como si se hundiera y desapareciera. Las sensaciones del cuerpo te parecen cada vez más y más distantes. El sonido de mi voz u otros sonidos te llegan cada vez de más y más lejos. Tu respiración es cada vez más ligera y sutil. La pausa entre respiraciones es cada vez más larga. Te duermes profundamente. Si queda alguna sensación, si queda alguna sensación es muy ligera y ahora es como si flotaras. El cuerpo está lejos. Las sensaciones están más y más lejos. Duermes profundamente. Muy profundamente. Descansas. Descansas. Tu cuerpo se repone. Duermes. Duermes. Gracias. Regan. Descansas. Amén. 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 Amén.